... ...bueno pues con un día típico de la comarca del campo de Gibraltar... ...de tener el viento como protagonistas... ...pues nos vamos a venir a hablarles sobre la naturaleza humana... ...como hacemos cada semana... ...vamos a hablarles hoy de esas distintas fases del sueño... ...recuerdan ustedes que le hablábamos de ello ¿no?... ...como se entra y reconocerlas en sí ¿no?... ...pero también vamos a hablarles de algo interesante... ...que muchas veces nos hacemos una pregunta ¿no?... ...el por qué se ha ido cambiando en cuanto... ...a lo que es la educación entre padres e hijos... ...esto hace crear problemas ¿eh?... ...hemos sido psicólogos, educadores... ...el respeto se pierde... ...¿qué es lo que está pasando?... ...vamos a hablar un poquito de todo esto... ...lo hacemos con nuestra naturopata que es Rocío Lagares... ...que ya la tenemos con nosotros... ...muy buena Rocío... ...muy buena Salva... ...bueno ¿qué? ¿por dónde empezamos?... ...empezamos por el sueño, empezamos... ...por donde te apetezca... ...por donde quiera... ...por el sueño... ...vamos a conocer precisamente eso ¿no?... ...porque además también... ...durante el día hay mucha gente que sigue sintiendo el sueño... ...sí... ...pero bueno normalmente es porque tampoco han... ...no han descansado del todo bien... ...a no sé que tenga ya otro tipo de problemas... ...pero suele ser porque no... ...realmente no ha descansado bien... ...me estaba riendo Salva porque tenemos un aire... ...en cualquier momento salimos... ...salimos volando... ...mira sobre el tema del sueño... ...algo que mucha gente desconoce... ...es el tema de que hay cinco fases... ...y si no se cubren las cinco... ...no hay un sueño realmente reparador... ...que la gente dice... ...yo paso muchas horas en la cama... ...pero luego me levanto cansado... ...digo sí bueno pero es que estar ocho horas en cama... ...no quiere decir haber realmente descansado ¿vale?... ...que asociamos horas de cama como si ya... ...tiene que dar por hecho un descanso... ...y no es real ¿no?... ...hay cinco fases en las que si tuviéramos que empezar... ...por la más sencilla es cuando cerramos los ojos... ...y nos acostamos ¿no?... ...y cerramos los ojos, nos relajamos... ...ahí todavía la musculatura no ha relajado nada... ...solamente hemos hecho el momento de empezar a relajar... ...empieza a regularse la respiración... ...estamos en la primera fase... ...la primera fase es la más sencillita... ...cuando empezamos a buscar el descanso... ...una cosa que alguna vez lo hemos nombrado... ...lo que no podemos es tener películas que sean... ...claro muy activas, de lucha, de no sé qué... ...o como con los niños ¿no?... ...no se pueden contar historias de cuentos muy activos... ...y luego decir ven a dormir ¿no?... ...entonces para empezar la primera fase es importante... ...que antes hayamos comido hacia por lo menos una hora y media... ...que vayamos haciendo el camino al descanso... ...una vez que ya estamos acostados... ...cerramos los ojos y comienza la primera fase... ...la primera fase es eso... ...va regulando la respiración... ...y ya está, vamos empezando a entrar en el sueño... ...la segunda ya la respiración es algo que se ha hecho como más profunda... ...¿vale?... ...todavía podemos observar... ...que si alguien tiene crío... ...se suelen mirar mucho a los niños cuando están durmiendo... ...todavía los ojos tienen movimientos oculares... ...vemos que están cerrados pero tienen movimiento... ...entonces ahí todavía el niño no ha entrado en esa fase... ...el niño o el adulto no ha entrado en esa fase de... ...está dormido pero no está realmente todavía profundamente dormido ¿no?... ...ya en la fase 3 la musculación cada vez va menos... ...cada vez vamos destensando más, destensando más... ...la fase 4 pasa igual... ...cada vez más, más abajo... ...ya ahí no vemos movimientos oculares... ...cuando la persona ya está en esa fase no hay ningún tiempo muscular... ...hay ocular y muscular está totalmente destensado... ...ahí es cuando puede haber gente que empieza ya... ...hacia el comienzo de tener algún tipo de sueño... ...anteriormente generalmente estamos como si no estuviéramos... ...como si no estuviéramos soñando en nada... ...algo parecido ¿no?... ...hay mucha información, están investigando mucho sobre eso... ...pero como si no estuviéramos en nada... ...a partir del quinto sueño sí que empieza a haber... ...que le llaman que es algo un poquito extraño que ocurre... ...empieza a volver a haber movimientos oculares... ...pero el cuerpo está totalmente destensado... ...¿qué quiere decir?... ...que ahí es donde se supone que empiezan a aparecer... ...los sueños, la activación cerebral... ...vuelve a haber un tipo de activación... ...a moverse los ojos... ...pero el cuerpo está totalmente destensado... ...esa fase una vez que hemos llegado a la quinta... ...que es esta... ...ahí es cuando comienza el sueño reparador... ...ahí es cuando nosotros hemos empezado... ...una vez que hemos hecho los cinco ciclos... ...eso se hace durante la noche entre cinco y seis veces... ...no es una cosa que diga... ...empiezo la una y a las dos horas la otra... ...no, no, no... ...durante una hora puede estar pasando ese ciclo... ...luego vuelve a pasar ese ciclo... ...y por eso hay momentos de la noche que estamos más despiertos... ...a cualquier ruido... ...y hay momentos de la noche que... ...cayera lo que cayera, ha llovido mucho y ni me he enterado... ...y va a depender de la fase que nos pide de sueño... ...todo el mundo tenemos las cinco fases... ...pero todo el mundo llegamos a las cinco... ...si no hay ningún problema, sí... ...sí, porque si no ya empezaríamos a tener una sensación de falta de descanso... ...de que se interrumpen los sueños... ...a veces lo he comentado, salvo el tema de la orina... ...hay gente que bebe mucho antes de irse a dormir... ...y si estoy a la media hora, a la hora y media levantándome... ...estoy interrumpiendo... ...la necesidad biológica está mandando con el sueño, ¿no? ...y ahí tenemos que intentar evitar los excesos de líquido antes de acostarnos... ...evidentemente el irnos a la cama más tranquilo... ...va a generar que luego cuando estemos en el subconsciente... ...no estemos con ese estado de ansiedad... ...porque la cabeza lo que hace es que de alguna manera el tema de los sueños... ...es una interpretación, no directamente... ...pero va mezclando cosas con nuestra sensación emocional... ...con la que nos hemos ido a dormir o hemos pasado el día... ...por lo cual es muy importante el tema de solucionar los problemas... ...dirnos a dormir lo más tranquilo posible... ...para que ese sueño sea realmente reparador. Todos soñamos. Sí, lo que pasa es que hay muchas personas que deberíamos de soñar todos... ...o sea, el ciclo es natural y es biológico nuestro... ...pero hay personas que tienen menos la conciencia de haber soñado... ...tienen menos. También es que depende, por ejemplo, si nosotros nos despertamos en una fase... ...que en ese momento no estábamos soñando... ...sin embargo, si nos suena el despertador en una fase 5, por ejemplo... ...al ponernos en activo... ...yo recuerdo inmediatamente en qué momento estaba del sueño... ...puedo decir perfectamente, pues estaba soñando, que iba no sé dónde... ...me pasaba, ¿sí? Si es una fase en el que en un momento dado estaba yo muy... ...como si fuera la profundidad... ...pues estaba justo más arriba... ...no había un sueño profundo, no lo marca. ¿Y las pesadillas por qué se dan? Las pesadillas es una mezcla entre... ...sí, una respuesta entre lo que nosotros no tenemos resuelto... ...y nos inquieta... ...por ejemplo, cuando algo nos asuste, nos ha impresionado... ...generalmente, si no es esa noche, en algún momento dado... ...algo que nos asocie a ese recuerdo... ...nos va a volver a generar una pesadilla... ...va a ser... ...pero evidentemente quizás no sea justo como yo la vi... ...por ejemplo, veo una noticia del telediario... ...no va a ser justo, justo como yo interpreté... ...pero sí la angustia que yo sentí viendo ese... ...esa información... ...luego evidentemente la voy a mezclar con otras cosas de mi vida... ...y voy a sentir, pues eso, angustia, pesadillas... ...empezar a mezclar informaciones... ...pero es como si el subconsciente no quedara tranquilo... ...el otro día me decía alguien... ...claro, es que juntar el corazón con la mente... ...digo, bueno, es que si somos coherentes con lo que pensamos... ...y sentimos, ya está... ...lo difícil es eso, viviendo en un medio... ...en el que nos quieren codificar a cómo tengo que ser... ...no a lo que realmente siento... ...sino a cómo sería apropiado sentir... ...entonces ahí es cuando comienza... ...o sea, la gente dice... ...no, yo hago lo que yo considere... ...no, no es cierto... ...ya de entrada tenemos muchos códigos educacionales... ...desde pequeñitos nos han moldeado... ...entonces no podemos decir que somos justo lo que nosotros queríamos... ...eso no es real, Salva... ...y cuando yo me comporto de una manera no apropiada... ...a lo mejor no le he dicho a alguien lo que quería decirle... ...o a lo mejor tengo una situación no resuelta... ...y no la acabo de resolver... ...ahí comienza luego también muchas pesadillas, inquietudes... ...pensar que a lo mejor a ese personal le pase algo... ...y no le has dicho... ...empieza todo el tema de angustias... ...¿se cura el tema del sueño? ...¿hay tratamientos para ello? ...¿pero en qué sentido...? ...porque hay gente que no descansa lo suficiente... ...o descansa por horas digamos, ¿no?... ...y no tiene esos cinco ciclos que debe de tener... ...porque cae en el insomnio y se cura... ...yo creo que depende, tenemos que... ...para no hacer algo tan general... ...tenemos que mirar dependiendo de a qué nos estamos refiriendo... ...hay gente que tiene un funcionamiento... ...que no funciona del todo bien... ...y ya tiene que ir a especialistas... ...porque a lo mejor se queda dormido durante el día... ...y de repente se cierran los ojos y se queda dormido... ...eso no es ir cansado, eso es un problema de sueño importante... ...ya es algo más cerebral, ya tienen que ir a especialistas... ...pero por ejemplo alguien que no concilia el sueño... ...pues desde un campo naturopatario primero tenemos que ver... ...oiga, ¿cómo se siente usted en su vida? ...porque no conciliar el sueño tiene mucho que ver con cosas no resueltas... ...cosas que yo no me siento bien con lo que está pasando en mi vida... ...y como no las estoy resolviendo, no las estoy afrontando... ...me está generando esa inquietud que luego me acuesto y doy 20 vueltas... ...y no soy capaz de dormir, ¿no? ...entonces una cosa es esa, otra cosa es por ejemplo las alternaciones de viaje... ...y hay gente que viaja mucho, se mueve mucho, va muy excitado mentalmente... ...cuando se acuesta va pensando en todo lo que tiene que hacer... ...y dice, no ha hecho el preparativo para acostarse... ...entonces ya digo, desde un campo naturopatario según de qué nivel estamos hablando... ...se puede resolver y hay muchas cositas naturales que funcionan muy bien... ...y según ya de qué otro nivel, si ya estamos hablando de algún problema de otro tipo... ...pues ya tiene que ser pladerivacional, especialista apropiado, ¿vale? ...pero yo veo, Salva, que por eso el hablar un poco de las relaciones familiares... ...veo que realmente la familia es mucho más importante de lo que a veces nos puede aparecer, ¿no? ...y vienen muchas personas que quieren algo para dormir... ...y tienen muchas cosas no resueltas, padres con hijos, hijos con padres... ...o sea, con el hermano, con el primo, no estamos gestionando bien la parte familiar... ...y ahí es cuando la gente viene con mucha inquietud y evidentemente pues no descansa... ...que dice, es que yo no puedo dormir porque tengo esta situación... ...entonces ahí no es cuestión de que, de decir, a ver, le voy a dar melatonina... ...no, no tiene que ver con temas de horarios solares ni con otras cosas... ...tiene que ver con que esta persona está intranquila o tiene una situación... ...eso, y generalmente las personas, hay una frase que me gusta mucho que viene a decir un poco, ¿no? ...que si estás mal con alguien no tienes que dejarle de hablar, tienes que hablarle... ...tienes que hablar esa cosa con esa persona... ...porque el dejar de hablar es dejar una situación cortada pero ahí... ...y si es el vecino de enfrente, que a lo mejor no tengas ningún trato más allá... ...bueno, tampoco lo veo del todo apropiado porque no es realmente ser adulto y solucionar las cosas... ...pero vale, lo puedo entender un poco más... ...pero cuando ya son lazos de amor importante como son hijos, todo lo que son familia... ...ahí ya, por mucho que queramos decir, bueno, pues yo voy a pasar y ya no voy a hablar... ...es contra la natura, realmente da igual que no hables, te va a doler lo mismo... ...no vas a poder solucionarlo así. Hablamos del sistema educativo, ¿no? Los padres han tenido que ser psicólogos, educadores... ...la figura paterna se desvirtuó en un tiempo... ...quizás ahora se está apagando eso, el porqué de esa poca relación o... ...en el caso que hablabas antes, ¿no?, de la familia y de por qué se da... ...mira, Salva, yo veo mucha gente que a mí me llama la atención... ...porque hoy en día estamos en un momento de mucho movimiento emocional... ...la gente se quiere cuestionar qué pasa, qué conllevan las cosas... ...hay, bueno, empezando por temas de reiki, terapias alternativas, gestal... ...gente queriendo ir a psicólogos para... ...no como antes que tengo que tener un problema grande para ir a un psicólogo... ...sino, oye, no estoy bien y quiero ver qué me pasa... ...entonces, pues perfecto, hay mucha gente que realmente quiere cuestionárselo... ...y ya no se quiere ver este tipo de trabajos como algo que hay que estar loco... ...no, quiero vivir mejor, ¿no? Entonces, creo que cuando la gente se cuestiona cosas... ...a lo mejor se da cuenta de que ha habido cosas de su infancia... ...que ha podido marcar su vida, ¿no? Y es verdad lo que tú estás diciendo, pero a veces se nos olvida... ...que a lo mejor los padres ni son psicólogos, ni tienen tanta información... ...también van corriendo porque están en épocas... ...eso cualquier persona que tenga entre treinta y tanto y cuarenta y tanto... ...o veintitanto, que tiene hijos, sabe las carreras que supone tener hijos hoy en día, ¿no? Y en su época también, trabajando, ellos no tenían, por ejemplo, lavadora... ...por lo cual todavía más manual, aunque la mujer no trabajara tanto fuera... ...pero en casa era todo mucho más manual... ...los pañales, que yo recuerdo que decía los pañales de tela... ...o sea, todo era más manual, por lo cual trabajo siempre ha habido... ...nos imaginamos unas personas que ni tienen tanta información psicológica... ...y encima también tienen un nivel de trabajo alto... ...eso nos quita conciencia, porque si yo tengo tiempo puedo pensar las cosas... ...pero si tengo mucho que hacer no puedo pararme a pensar... ...entonces a lo mejor no me doy cuenta de lo que yo también probo con mis hijos, ¿no? ...y luego ahora viene una época en la que los hijos adultos se cuestionan muchas cosas... ...porque hay mucha accesibilidad a ello... ...y ahora empieza la molestia como... ...pues tenían que haberse dado cuenta de esto, ¿no? ...mis padres, y yo esto lo estoy viendo mucho... ...y digo, bueno, sí, pero no podemos olvidar el contexto en el que te educaron... ...o sea, hubo ahí una situación, no es lo que tú ves ahora como adulto... ...y lo ves ahora como jubilados, es la situación que hubo hace 30, 40 años atrás, ¿no? ...y lo mismo pasa con los hijos, con los padres hacia los hijos, es como un... ...es que no lo comprendo, no claro, porque nosotros estamos viviendo una era... ...en la que las emociones son muy importantes y se cuestionan mucho... ...y hay una generación en la que ellos no se podían parar a sentir... ...porque había mucho que hacer. Protección mucha, ¿no? También. Eso también es un error, cuando alguien protege mucho... ...lo que quiere hacer es controlar la situación que tiene de inseguridad interna... ...o sea, el padre que quiere controlar mucho, es que tiene mucho miedo... ...está imaginando muchas cosas y porque tiene miedo a que vayan a suceder... ...lo que hace es un control, no salgas, no vayas, no... ...¿sí? A lo mejor el hijo lo interpreta como... ...jolín, mi padre no me deja vivir, pero realmente es el padre el que no vive... ...o la madre la que no vive, ante sus situaciones mentales... ...que como tiene tanto miedo, lo quiere sujetar, ¿no? ...entonces yo, es lo que digo, Salva, nos hace falta tener mucha conciencia... ...porque cuando una madre no se relaciona con un hijo le va a doler toda la vida... ...porque es parte suya y cuando un hijo no tiene relación con una madre... ...también le va a doler y aunque a veces la gente diga... ...no, es que yo soy muy diferente a no sé quién y yo voy a dejar de... ...es absurdo, Salva, y es absurdo porque... ...somos amor y encima yo lo veo como si fuera un árbol y eso es parte de tu raíz... ...si te quitas una raíz importante como pueda ser cualquier miembro de padres... ...hermanos, siempre vas a estar desequilibrado en algo, siempre va a haber algo que te duela... ...una cosa es entender que a lo mejor no era como tú querías... ...pero eso es el verdadero amor... ...amar a las personas aún no estando de acuerdo, aún no... ...no siendo todo lo que yo a lo mejor quería, tampoco los hijos somos lo que querían nuestros padres... ...quiero decir que yo veo mucha queja y digo, bueno, pero tampoco los hijos somos perfectos, tampoco... ...lo que pasa es que ser hijo tiene mucha gracia, Salva, porque... ...como cuando empezamos siendo hijo, podemos criticarlo todo... ...luego se nos cierra la boca cuando somos padres, ¿vale? ...pero hasta que somos padres... ...entendemos más a nuestros padres, ¿no? yo creo que cuando se pasa por ahí... ...y hoy en día mucha gente no está teniendo hijos... ...por lo cual esa enseñanza no la está teniendo... ...dice, tú puedes hablar mucho, pero porque no, tampoco los has tenido... ...a lo mejor si los tuvieras ya cerrabas un poco más la boca... ...esto es una jugada colectiva, esto va todo seguido, no se separa... ...volvemos la semana que viene a hablar de más cositas, ¿no? ...de la vida... ...de la vida, de la vida... ...y a ustedes pues nada, que nos vamos a otra cosa... ...hace una levantera hoy en el campo de Gibraltar, impresionante... ...nos vamos a otra cosa...